Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, eso, ponte ahí, eso Me da una pena tener que hacer esto A ver, venga acá Se me va a la psicópata Ay, niña, ¿por qué grita? Un ratito, un ratito le pongo eso aquí Por lo menos diga buenos días Buenas, hola, sí Buenas, buenas Lo que pasa es que sí escucho esa musiquita Sí, sí escucho Es que es la musiquita que está en el momento wonderful Ay, en el momento wonderful ¿La saben bailar? No, no lo sé bailar No, pero sí la hemos escuchado millón Yo tampoco la sé bailar Como me encantaría tener un manguito Así que me enseñó a bailar Porque jueves que hay sus putuelas están pidiendo acción Se han quedado activadas desde Cante Mar Mire usted que está conectada con la producción Porque hoy viene a ver precisamente enseñarnos a bailar Así que usted va a poder aprender a bailar Oye, ahí se van con el mango de chupar Me encanta De verdad, le gusta la canción bastante Veo que está animada con ese que es el mango Oiga, pero Oye, Sari Oye, Sari Ya, pero es que no grites, oye Es que tengo que gritarle Porque no me está escuchando No me está escuchando Así que viene Abel Y también puede usted bailar más adelante con Abel Y que es el mango Pero ahorita quédese tranquila Que nos vamos con la mejor farándula En la mira Titulares Vamos relajados Estoy mejor con el mango Estoy como un mango Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Este es el igual al escubido Relajado, relajado, relajado Hoy en Farándula en la mira Ella hizo que 30 parejas Unan sus vidas Para siempre Siente, escúchenlo Estén con él O con ella De eso depende Convertirlos en el hombre Y en la mujer Que ustedes han soñado toda la vida ¿Sabes que me quedé conectada Con la canción de relajado, relajado, relajado La verdad es que sí La farándula empieza relajada Pero más adelante se pone picante Nuestra querida Aura Arte Estuvo celebrando San Valentín Con la abogada Cintia Viteri Así es querida amiga Ayer por el día del amor Cintia Viteri les dijo Haz 30 parejas Y te juraban Amor eterno Pues todos los detalles Los tenemos en las siguientes notas Donde muchos dijeron Nos amaremos por siempre Hace unos días Cintia Viteri le dio la bendición a su hija Para que llegue al altar Pero esta vez A través de un convenio del registro civil Y un reconocido centro comercial Ella hizo que 30 parejas Unan sus vidas Para siempre Siempre escúchenlo Estén con él O con ella De eso depende Convertirlos en el hombre Y en la mujer Que ustedes han soñado Toda la vida Por eso el día de hoy Les pregunto ¿Están? ¿Quiere? ¿Desean? ¿Casarse? ¿Señores y señoras Aquí presentes? Y nosotros lo quisimos hacer Parte del Día del Amor y la Amistad Pero en especial Porque necesitábamos cumplir Con uno de nuestros mandamientos Y empezar a vivir conforme a Se debe ¿Quién lo tiene? ¿Quién tomó la iniciativa? Los dos Hoy unan sus vidas 30 personas Hoy hizo de Cupido Nuestra querida Cinta Y realmente son más Porque muchas vinieron Con sus hijos a casarse Otras vinieron embarazadas A casarse Otros con el sueño De tener bebés Y otros ya mayores A casarse Para Viteri Esto es más que simbólico Ya que ella unió su vida A su esposo Después Que vinieron Sus hijos Y cinco hijos Me llevaron al altar Por eso me acuerdo De todo esto Los cinco me llevaron Los más pequeños No cumplían ni un año Y fueron ellos Los que invitaron Al matrimonio De papá y mamá Ha venido de rojo Cupido Dámela Ella es de rojo Cupido Amor y la Amistad Claro ¿Cuál fue la fecha De su matrimonio? 17 de noviembre Si mis hijos ya tienen 17 años Puede ser 17 años Pero nosotros tenemos ya 23 juntos Así es que es bastante tiempo Para el club de la mañana Auras Oye que emocionante Tanto para Cintia Viteri Como para las personas Que obviamente se casaron Estar en esta ceremonia Donde no se Estás rodeada Si normalmente en un matrimonio Hay muchísimo amor Imagínate 30 parejas 30 amores Desborda el amor Porque son 30 historias 30 razones 30 No sé Sin motivos Y circunstancias Por los cuales todas estas personas Se unieron En nombre del amor Que es lo que se celebraba Precisamente el día de ayer Es que me dio muchísimo gusto Ver a las madres Con sus hijos A señoras mayores Esposos mayores Que se desean Sí Es muy lindo Y muy motivante Ver este tipo de situaciones Y también sirven De ejemplo Para quienes Han unido sus vidas De pronto Y están viviendo Conviviendo Y tomar la decisión En este día tan especial Que es el día del amor Decirse sí Para terminar de sellar Eso que ya uno viene Haciendo en su vida amorosa Por hace mucho tiempo Aparte que fue Completamente gratis Imagínate Casarte Así que salió Y si sabes que Había una ceremonia después Para tomarse potitos Ah con todas las de ley Le regalaron para la luna de miel Ah que lindo Anillos de oro Si sabes que me encantó Y gran iniciativa De registro También de poder hacer Este tipo de eventos Y motivar a la gente Que se case Oye si yo sabía eso Me esperaba A un matrimonio pasivo Para tener hasta luna de miel Y todo Además que Cintia Viteri Está viviendo un momento Muy lindo Recientemente A ver Cuanto fue el viernes pasado Su hija Johanna Marín Viteri Contrajo matrimonio El día viernes Precisamente se realizó Una ceremonia Eclesiástica Maravillosa Con el hombre Que ella ama Del que está Pues muy muy enamorada Y Cintia La ingresó Mira como estamos Viendo al altar Entonces eso Eso te deja Pues un sentimiento Maravilloso Es un recuerdo Inolvidable De tener la oportunidad De ingresar al altar A tu hija Cintia la tuvo a ella Cuando tenía 16 años Peladita Muy jovencita Entonces ella Bueno pues la ha criado ¿No? Ha sido padre y madre Para Johanna Y para la hija también Así mismo Porque ella se casó Cuando sus niños Ya estaban O sea ellos disfrutaron También del matrimonio Y ahora ella disfruta De su hija De la misma manera Mira ahí Estamos viendo Estas imágenes Que bueno pues son Muy 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 Enternecedoras Ahí estábamos viendo Precisamente Lo que yo les narraba Pues que le ingresó Al altar Tengo entendido Que tiempo atrás Este es su segundo matrimonio Pero es la primera vez Que se casa Por la iglesia ¿No? Bajo una ceremonia Católica ¿No? Mira Qué lindo Y esa Esa boda niñadísima Yaña Todo regio Todo regio Todo regio No yaña No creo que pueda Estoy esperando Estoy esperando Que la abogada Viteri me case Y sabes que vamos a tener Que hablar con Cintia El día que querramos hacer También Dar el paso tan importante La voy a adoptar Como madrina Para que me haga una boda Como la de Johanita Yo puede ser Que tengamos una boda Como la de Magacha Que también fue súper top Y quiere aprender a bailar El baile del mango relajado Sí Y estoy buscando un mango ¿Sabes qué? Y todavía no lo encuentro ¿En serio? ¿Dónde se habrán metido Esos mango? Por Dios Porque aquí solamente veo Un manguito De esos que se ha caído De la masa Y que está ahí mal hecho Acá Este mango Ya se me pasó Un mango de exportación Uy ¿Ya has escuchado La canción del mango Mira mi chico Buárez ¿Cómo estás? Hola y buenos días Buenos días Magacha Sí, buenos días Magacha Ya besita Buenos días chicas ¿Cómo están? Ya, ya Mira Aquí solamente se besa En Navidad Y chao Ay Que lo preste Esto lo trae así corriendo No puedo ni decir hola Ni buenos días Es que, es que mira Esa canción me tiene emocionada Sí, justo la estaba escuchando Quiero aprenderla a bailar ¿Te sabes? Algún pasito A ver Algún pasito A ver ¿Cómo es? Pero eso Eso es El mango Es la batidora Es una mezcla Cada uno vaya Como le da la gana No, ¿sabes qué? Este mango Este es un mango Pero un mango de exportación ¿Me puede dar un poquito De su mango? Soy un mango Soy un mango De pepa grande Ajá Mírales las pepotas Que tiene Uy, uy Me acaba de dar Una yeota ¿Qué? Ay, yo no me di No, no me di No, no me di Así Quiero armar Mi grupo de mango Uy Los payasos ¿Cómo los papayos? Allá, Marcelo Marcelo Es también un humano Pero yo espero ser manager No más de los papayasos No, ese mango Se cayó de la mata Y se me acorrió No Qué pena que no esté Ah, yo soy Como más un mango verde Así como para comérselo con sal Salsita Cuando te hacen Doña Saripita Así como que tú Ves y haces Tengo a los ojos Oye, doña Me falta el mango pintón Pero aquí tiene algunos Para hacer pintones No Ya tengo algunos No, estos son mangos de chupar Están en agua Vamos a buscar el pintón Vamos a buscar este Para el mango Es un grupo, ¿ya? Vamos a buscar este Tu país y tú tienes algo que mostrar Así es, chicos Ustedes conocen Naranjal Por ahí Tiene un lugar paradisiaco Bello y hermoso Y nuestros aventuristas Pues estuvieron por ahí Conociendo un poquito más De esta De este bello lugar De este bello sitio De nuestro lindo Ecuador ¡Qué pasión! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! Sí, así es ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Eres Marcelo y Fernando! ¡Ay, qué rico, Fer! Pero ve, llévenselo a David, pues Te vamos a mandar con Fer ¡Ah, ah! ¡Ay, va! Yo encantado ¡Ah, ah, ah! ¡Veamos! ¡Veamos! Nos encontramos en el sector En el Cerro de las Hallas Aquí en el Cantón Naranjal Todo eso de ahí Es el ascenso que tenemos El día de hoy Para llegar a las siete cascadas Así que si usted tiene Un poquito de aventura En su sangre Pues, ¡vámonos! Ahí está Es el inicio Siete cascadas Distancia Distancia Mira, mira lo que hizo Distancia desde el parqueadero Hasta la primera cascada A veinticinco minutos Fer ¿Alguien? Sí, sí, sí ¿Hacia dónde van en su momento? Arriba ¿Hacia arriba? Oye ¿Y habrá chance también De meterse ahí De otra persona? A la primera cascada, ¿no? Bueno, está bien Gracias Sí Cuídense Hasta luego Somos aventuristas Todos preferimos caminar Vamos a ir caminando Nosotros preguntamos Solo para saber Nada más Y comenzamos nuestra caminata El terreno no es nada fácil Pero eso hace Que nuestra aventura Sea muy divertida Es impresionante Este sector está rodeado De vegetación Bueno, hasta que llegamos Por fin en la primera Exacto Ya estamos en la primera No quiero ni imaginar Cómo será la siguiente Por esta cuerda Fernando Está espectacular acá Cuatro metros de profundidad Se puede la gente Se puede bañar Perfectamente Es como tener una lucha natural Exacto Fantástico, ¿eh? Exacto Y el agua es muy fría Como para que los músculos reaccionen Los nervios se pongan Templaditos Fernando y yo No desaprovechamos Esta oportunidad Para refrescarnos un poco Este es un sitio espectacular Para que se pueda bañar El agua está un poquito fría Pero está rica Con orgullo se los digo Un besito y una cruz Al boleto Vale todo Los rituales Y a un boleto Para llamar A la fortuna Como si fuera un imán Paso la estampita Con mucho respeto Me lo propongo Esto es un decreto Crédalo al cielo Manos arriba Que hoy voy a ganar Mi suerte es tu suerte Mi fortuna Tu fortuna Y para que sea más fuerte Vamos juntando Un país de soñadores De luchadores Muchísimas gracias Usted también tiene que llevar A su suerte siempre Porque este es un país De ganadores Y hablando de eso Nos encanta tener Sorpresas musicales Y nos encanta Que nos acompañen Mujeres guapísimas Seguramente Cuidado, te da un infarto Cuando la vean El corazón Me parece que tú estás aquí por mí Cierto, cierto Para nosotros queremos Invitar a Jekyll El día de hoy Bienvenida Pasa con nosotros Para que nos acompañe Bienvenida Muchísimas gracias Por acompañarnos Bienvenida Gracias a ti Sé que estás de gira Que estuviste Presentando en el carnaval Y que todavía tienes mucho más Sí, tengo mucho más Ahora estamos Presentando un tema inédito Siempre hecho en Roma Porque yo vivo allá Hecho por músicos Siempre italianos Romanos Tenemos músicos También como De la categoría Laura Pausini Con nosotros Gracias a Dios Ero Ramazotti Trabajando con nosotros Colaborando Y ahora les traigo Un tema inédito Sin explicación Sin explicación Precisamente Sin explicación David Nadie te va a decir nada más Ese es el título De la canción Con la que nos vas a deleitar El día de hoy Así es Así es que bienvenida Te deseamos muchísimos éxitos Sé que ya Te estás con muy buen pie Así que Con ustedes Jessly Ayer toqué tu puerta Y me dijeron que no estás Sentí un dolor tan grande Al escuchar la verdad Se fue sin decir nada Sin ninguna explicación Se fue en la madrugada Sin motivo ni razón Recuerdo su mirada Y el perfume de su piel Las noches se hacen largas Triste el amanecer Sé que en donde te encuentres También piensas en mí Y aunque olvidarme intentes Sé que siempre estaré en ti Y es que no puedo olvidarme De tus besos mi amor Es que no puedo arrancarte De este tonto corazón Me es imposible aceptar Que ya lo nuestro terminó Ese ángel puro y bello En mi mente se quedó No, 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 no Camino por las calles No sé nada de ti Pero el alma se me agita Hasta me siento morir Ángel, ¿dónde te encuentres? Escucha esta canción Y aunque olvidarme intentes, te llevaré en mi corazón Y es que no puedo olvidarme de tus besos, mi amor Es que no puedo arrancarte de este tonto corazón Es imposible aceptar que ya lo nuestro terminó Ese ángel puro y bello que en mi mente se quedó Es que no puedo olvidarme de tus besos, mi amor Es que no puedo arrancarte de este tonto corazón Es imposible aceptar que ya lo nuestro terminó Ese ángel puro y bello que en mi mente se quedó ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, señores! ¡Ven! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ok, chicos, hoy vamos a hacer la canción que están escuchando ahí de fondo que se llama El Mango Relajado Una canción que está pero pegadísima en todas las redes en realidad en realidad esa canción el que no escucha esa canción son pasos son pasos fáciles simplemente que hay que llevar la secuencia como ustedes escuchan entonces vamos primero a enseñarles la secuencia y de ahí vamos a bailarla poco a poco la canción le va diciendo te siento como que estás atorado no, es así el estilo yo quiero ver la pepa del mango es el estilo padre Alberto está buena la pepa no tiene nada aguas, aguas mire su manguito oye, aguas miren, la primera parte la primera parte él dice tienen que agarrar el mango agarran el mango la segunda parte jalan el mango la tercera parte cortan el mango la cuarta parte pelan el mango de ahí lo chupan ay que rico lo chupan no quiero de ahí viene la parte es donde botan el mango botan el mango de ahí viene y lo pisa pisa el mango ok y cuando dice el cuerpo ustedes se cogen aquí y relajados o sea, no nos cogemos y el cuerpo relajado, relajado, relajado ay yo me quiero coger esto y ahí obviamente hay partes donde él dice parezco mango estoy cansado entonces eso lo vamos siguiendo ok vamos a hacer una buena música música, vamos arriba vamos 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 a la primera agarra el mango a ver ahora mira relajado, relajado, relajado relajado, relajado vamos al segundo la rijala viene se agarra el mango se jala el mango y el cuerpo relajado, relajado facilito otra vez ahora vamos al tercero lo que dice ay que rico relajado, relajado ahora vamos al siguiente es lo brit genial no si viene se agarra el mango se jala el mango se corta el mango estoy como un mango y el cuerpo eso el cuerpo relajado, relajado, relajado vamos otra vez ahora lo chupan viene se agarra el mango se jala el mango se corta el mango se pega el mango se chupa el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado relajado, relajado Vamos, otra más, otra más Está rico, ¿no? Viene Se agarra al mago, se jala al mango, se corta al mango, se pela al mango, se chupa al mango, se tira al mango y el cuerpo Último Muy bien, otra vez, ahora lo pisan Se agarra al mango, se jala al mango, se pela al mango, se corta al mango, se chupa al mango, se tira al mango, se pisa al mango y el cuerpo Vamos el último, vamos el último Vamos el último Se agarra al mango, se jala al mango, se corta al mango, se pela al mango, se chupa al mango, se tira al mango, se tira al mango, yo soy un mango, parezco mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Vamos el último Relajado, relajado, relajado Ya está, eso es todo. A ver, voy a tomar lección, a ver, ¿qué es lo que dice primero? Agarra, y ahí viene, lo jala, se corta, se pela, se chupa, se pisa, y el cuerpo, muy bien, eso es todo. Vamos a hacer otra vez, ¿lo hacemos última vez? Así es, de dos en dos, a ver, vamos, primera pareja, por favor. Primero, no, no, primero, agachisita, allá, 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 perfecto. Pero no, vamos a hacer una creencia, los huevos se ríen, a ver, ok, vamos, ya, yo me pongo en el medio, a ver, pónganme la música de comienzo. Vamos, dos, a ver, le sonido, le sonido, a ver, vamos, el cuerpo. Y el cuerpo. Ahora, ¿el segundo cómo es? Agarra, y jala, viene. Se agarra el mango, se jala el mango y el cuerpo. Y el cuerpo. A ver, vamos al tercero. Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango y el cuerpo. Relajado, 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 relajado. ¡Vamos ahora! Estoy ríe, genial, ¿eh? ¡Lo chupa, lo chupa! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, estoy como un mango y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Estoy rico, ¿no? Otra vez, otra vez, vamos. Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango. Y el cuerpo. Relajado, 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 relajado. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. ¡Vamos, otra vez! Está rico, ¿no? Vamos llevándola con todo. Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. ¡Vamos, el último! Ahora lo pisa, ahora lo pisa. ¡Viene, el último! ¡Bien! 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 ¡No te cuento! Relajado, relajado, relajado ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Excelente! Lo importante es que a Magacha le encanta todo lo que yo traigo ¡Ay, Dios! Me da pastillo Doña Zari las que en realidad la ganaron Esta canción la pone en matrimonio y es el éxito A mí me da fastidio porque no, eso a mí no me gustó ¿Qué es la parte que más le gusta de la canción? Le chupa, le agarra, lo haga, lo pez La coreografía era con chicos hermosos, ¿cómo es que eso? ¡Ah, eso sí! ¡Pero sin camisa! ¡Y con la carita de payaso! ¡Era el mando pelado! ¡Pero hagamos el reto! ¡Pero hagamos uno de estos días, traigamos al traje! ¡No! ¡Eso es! 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 La verdad es que nos ha encantado Siempre nos gusta que Abel venga para enseñar los nuevos pasos El Scooby-Doo ya no ¿Te recuerdas el Scooby-Doo? ¡Eso es! Ya pasó de moda, ya está ¡Ya fue! ¡Viene el mando pelado de Sid! ¡Nos vamos con el mejor forándula! ¡En la mía! ¡Oye! ¡Hay unos chiquitos! ¡En la mía! Relajado, relajado, relajado Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado Oye, me encanta esa parte del relajado, relajado El caballo El caballo, por favor Cuidado El 14... Perdón Fue el miércoles de ceniza que me dejó así Mi querida Durita y amigas televidentes Así como el mango relajado está cogiendo pues mucha fuerza en redes sociales El Dura Challenge no para Ahora incluso los doctores lo recomiendan para las mujeres en su labor de parto Ahora científicamente probado que el Dura te ayuda a parir ¡Vamos a ver las notas! Marielita que... Amiga, me voy a hacer que... Me he hecho un preso No, es verdad, es menor de las dos Sigan nomás, yañita Y sabes que a veces sí ya se pasa, te voy a golpear Continúa, yañita, tranquila Bueno, Ricardito Mortola nos confesó que su madre es 100% celosa Y no solo eso, ella también dice que su hijo tiene que estudiar y nada más Así que le ahuyenta las peladas Todo eso lo vemos en la siguiente nota ¡Uy, Marielita, déjalo que vacile! ¡Mierda y cientos de ganador! ¡Déjalo que vacile! La multifacética e intrépida Mariela Viteri asegura que es una madre muy celosa Ella quiere que su pequeño Ricardito esté 100% entregado a sus estudios Que tú lo celas muchísimo a él y ahuyenta a las niñas Es que claro, es en mi trabajo Yo le he dicho Oye, perdón, ¿qué dice en tu cédula? Estudiante, perfecto, estudia No tienes nada más que hacer ¿Pero tú si la colitas a tuña? Yo, normal Ella es más seria y más brava que yo, por si acaso Ella es más seria y más brava que yo, por si acaso ¿Te gusta la televisión? ¿Que quieres seguir tus pasos? ¿Que quieres ser periodista deportivo? Me fascina Él sí va a ser el propio, como decimos en Manaví, el que lleve todo Él asegura que su madre le ahuyenta a las aspirantes A novias Enfocados en tus estudios, ¿no tienes novias? No, para nada Marielita no te deja Sé que se nota No me deja, yo sí la dejo, pero ella no me deja Yo sí la dejo, pero ella no me deja Si es que no estoy con novia, no ando mucho en el CED Tal vez para ver noticias o yo que sé Pero mi mamá sí me nota cuando estoy mucho con esto ¿Qué te dice? A ver, cuéntanos, nadie sabe lo que está pasando Solo es entre los dos Me ha dado buenos consejos, o sea, como que principalmente me dice Sí, cuidado con esto, que lo estudie primero Que cuidado Cuidado los domingo 7 Sí, sí, pero, o sea, no, sí, o sea, en eso me ayuda muchísimo Pero en realidad no estoy ahorita para eso Que salga la tierra No, sí, pero ahorita no estoy para eso Yo no quisiera realmente, porque ya me graduó en un año Y o sea, si me enamoro de una chica, luego No, voy a despreciarme de mí Y espero no sé si irme a Argentina o quedarme aquí Pero, pero el mismo deportivo va fijo Por ahí, hartas pretendientes Esos hojitos azules de ley No lo sé, o sea ¡Ay, no! ¡No me mientas! Mamita celoso Sí, de mí sí celoso O sea, obviamente que me dan los consejos y todo Porque ya, ya, o sea, no me lo puede prohibir como que en su totalidad Porque sabe que igualmente Cualquier cosita por allá Obvio, obvio, pero, pero o sea, no es que le encanta que yo esté vestido con chicas y todo eso Para el Club de la Mañana ¡Aurarse! ¡Ay, no! ¿Sabes que veo a Ricardito tan grande? Y primero viene a mi cabeza ¡Qué vieja que estoy! Porque lo hemos visto crecer Oye, y aparte, ¿sabes qué? Yo lo entiendo a Mariela Uno se preocupa muchísimo por los hijos Y los varoncitos No sé si sea el caso de nuestras socias Pero al menos en el mío y en el de Mariela Por lo que veo, si es así Son muy pegados a las mamás Son así como ese amor de la madre Y que te abra ¡Ay, no, no, no! Me da hasta celos, ¿sabes? ¿Sabes qué? Yo no solo pienso que es el hecho de que sea varón o mujer Yo soy mamá de una niña Y ya tiene 10 años Y en serio No, no me quiero imaginar que siga creciendo Y que tome ciertas decisiones que no vayan a ser las correctas Y ya te dicen suegra en tu barrio No, no digas eso Que me pongo mala Oye, y te vi aconsejándolo a Ricardito de Argentina Que tú sabes mucho de Argentina No, le mandé Le dije Él quiere estudiar periodismo Y se quiere ir a Argentina Yo tengo amigos argentinos Un besito de un amigo que está en Quito ¿Qué amigo? ¡Di el nombre! ¡Dombre y empeñido del amigo argentino que está en Quito de Aura Arce! Vamos a ver la nota de Lele Pons Lele Pons, la Instagramer más mamasa del mundo ¡Que me cierren la boca a Tizia, por favor! La que ahora es del Scooby-Doo Papá Vamos a ver la nota de Lele Pons Le gusta ir y disfrutar El calor de la playa, el mar, la brisa, todo eso ¡Ah, ve! ¡Hasta hombres en camiseta! Mañana a ti, cogeñe ¿Y usted cómo sabe? ¿Por qué se adelanta? ¡Ah, no me deja decir nada! ¡Ya sale! ¡Yo le, mira! ¡Lo leo entre líneas! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Bueno, así mismo como usted lo acaba de decir ¡Tu mañana fit junto a Fernando Montiel en la playa! ¡En la playa! Oye, aproveche, que es para endurecer el cuerpo ¡No se sale la muñeca! Venir a la playa no es solo sinónimo de diversión También significa que podremos ejercitar nuestro cuerpo Hoy ejercicios muy sencillos para mantenerlo tonificado Bienvenidos a Tu Mañana Fit Vamos a colocar nuestro cuerpo en posición lateral Vamos a buscar que nuestro brazo siempre tenga un ángulo de 90 grados con nuestro hombro Y vamos a proceder a hacer esto Vamos a apuntar hacia el cielo aprovechando que tenemos este clima súper despejado Voy a tomar aire, recojo y exhalo arriba ¿Qué es lo que voy a trabajar? Voy a trabajar estos músculos de aquí El oblicuo externo, voy a apretar mi cintura Me va a servir mucho para que mi cintura se mantenga apretada Y suelto el aire Lo cojo acá, tomo el aire acá arriba Lo suelto acá, cuando se contrae la pared abdominal Yo suelto el aire, tomo aire de nuevo Y suelo Voy a trabajar 3 series por cada lado de 5 repeticiones Entonces, ¿Cómo cuento? Un uno Un dos Para nuestro siguiente ejercicio vamos a utilizar un balón Nada más, cualquiera que usted quiera Vamos a trabajar nuestras piernas y nuestro abdomen Tomo el balón, pongo en el suelo, estiro y subo Tiro y subo Tiro y subo Tomo aire Estoy trabajando nuestro abdomen y nuestras piernas Vamos a trabajar 3 sets de 10 repeticiones Voy a contar solo cuando estoy arriba Voy a trabajar todo mi cuerpo de manera integral Con la ayuda de un balón aquí en la playa Ahora ya tiene ejercicios que le pueden ayudar a mantener sonificado el cuerpo No hay excusas para mantenerse saludable Siempre, salud antes que aspecto Nos vemos la próxima Vamos a hacerlos bailar Vamos a ver Así es, bueno, no sé si hacerlos, hacerlos Hacer, bailar, reñazar Y ya uno nunca sabe que es lo que quiere reñazar y cuando lo vea ver A ver, vamos a hacer un mix Vamos a hacer un mix Vamos a hacer 3 canciones Vamos a hacer el Scooby-Doo Pam Pam El Mango Relajado Y el éxito que está ahorita la canción de Dayan que dura Vamos a hacer el Sígueme paso Yo voy a hacerlo fácil Y el que mejor lo haga Gana, ¿ok? Cuando quiera Cuando quiera más Te pongo la primera Eso ya pasó Vamos Esto fue el mejor A ver Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Por Dios Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vamos a la segunda Otra vez 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 pero tiene que preguntarle cuál es la 3 que de cuál pues dura sin camisa sin camisa sin camisa que bailemos dura 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 pasurita pasurita dura 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 como así ahora vamos los tres mira llama a todos los días que bien que te vea que bien los labios años ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira, vamos! ¡Ya! ¡Ay, no más! ¡Ahora hace esta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no, lo he visto! ¡Ahí está! ¡¿Quién ganó? ¡Ahora, no, lo he visto! ¡Hazlo de favor del piso! ¡Qué cosa! ¡Ese paso me lo enseñó! ¡No! ¡Ese paso me lo enseñó! ¡El que tuvo plancha! ¡Pues pobre! ¡Ahora! Lo quieren lo verlo ¡Lo quieren lo verlo! ¡Lo quieren de frente o de espalda! ¡De frente! ¡De frente! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos de la música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al piso! ¡Pues Marcelo! ¡Sí! ¡Vamos a verlo ahí! ¡Vamos a verlo ahí, ¡ojo! ¡Vamos a verlo! ¡Cadera, cadera, cadera, cadera! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oye, pero que esos ejercicios domiciles! ¡Peddy! ¡Peddy! ¡Esa fue la parte de Dora! ¡Ahora que se venga el mango! ¡Oh, ya! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡A ver, vamos a la plantecita del mango! ¡Me presta mi codea! Se jala el mango, se pela el mango, se corta el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango y el cuerpo. ¡Qué bien que lo relajan! ¡Oye, pero sí, sí se cansa uno, ¿no? ¡Pero es para mí! ¡Ahora que aplacame a mí, por favor! ¡A ver, venga, venga! ¡A ver, sí! ¡El escuridú sensual! ¡Ah, no! ¡Escúche! ¡Vamos, para acá! ¡Dice la obra, por favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Cuidado! 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 ¡Mira a estar guionado! ¡Cuidado! ¡Hasta mañana! ¡Va a estar conmigo! ¡Adios! ¡Hasta mañana! ¡Cuidado! ¡Muchas gracias! El Chino Club ¡Paname la música!